La Universidad Politécnica de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia han presentado Aula Talent Valencia UPV, una iniciativa para ofrecer oportunidades al talento joven de la universidad y fomentar la implantación y crecimiento de empresas innovadoras en Valencia. Creemos, por un lado, que tenemos que intentar que todos los que salgan de esta universidad se queden, pero también aquellos que en algún momento se tuvieron que ir porque esta ciudad no podía ofrecerles las oportunidades que ellos requerían, ahora estamos en un buen momento para ofrecerles un retorno porque sí es cierto que cada vez son más las empresas tecnológicas o empresas relacionadas con la innovación económica que buscan perfiles profesionales muy ligados a toda la oferta que tiene esta universidad. Valencia tiene actualmente un gran atractivo para empresas de corte tecnológico, según Pilar Viernavé. Estamos recibiendo muchas peticiones y empresas internacionales interesadas en establecerse en nuestra ciudad porque la ciudad de Valencia está considerada como una de las mejores ciudades para vivir y, por lo tanto, también para trabajar. Así que muchas empresas, buscando el bienestar de sus trabajadores, buscan establecerse en esta ciudad. Pero es cierto que una de sus principales preocupaciones siempre es tener la garantía de tener el número suficiente de trabajadores y ese talento al que nosotros nos referíamos. Guillermina Tormo es la directora del Aula Talent Valencia UPV. La profesora de la universidad asume el reto de mejorar las oportunidades laborales del alumnado y facilitarles el desarrollo de capacidades demandadas. Tormo explica que las actividades del Aula Talent están despertando un gran interés. Skills Up es una de estas iniciativas. El objetivo de esta actividad es que haya un encaje entre las empresas y los alumnos de forma que puedan conseguir un buen empleo para poder empezar a desarrollar su carrera. Esta es una de las actividades que ya hemos empezado. 35 alumnos son los que están participando en el programa, pero se presentaron más de 400, con lo cual demuestra el interés que tienen también nuestros alumnos. El Aula Talent Valencia UPV facilitará la participación del alumnado de la universidad en procesos de selección laboral, les asesorará para que puedan desarrollar perfiles demandados y potenciará el talento de las mujeres en áreas tecnológicas.